Hola, soy Reyes, esto es Spanish for Spain y hoy vamos a hablar sobre el DELE A2, la prueba de comprensión lectora. Hola, ¿qué tal? Soy Reyes. Bueno, hoy tenemos una lección sobre la comprensión lectora. Bueno, antes que nada voy a quitarme las gafas del cerca, ¿vale? Mejor así, si las gafas veo mejor en este caso. Bueno, como veis, hoy hemos utilizado la pizarra en toda su dimensión, ¿verdad? Hemos escrito de arriba a abajo y de derecha a izquierda, está toda completa, porque he hecho un resumen bastante amplio, bastante generoso, sobre la prueba del DELE A2, comprensión lectora. Así que, bueno, vamos a verlo, seguro que si os presentáis vais a tener mucho éxito si seguís mis consejos y veis aquí conmigo qué es lo que debéis aprender, en qué debéis enfocaros para preparar esta prueba. Bueno, en primer lugar, tenemos cinco tareas, hay cinco actividades en esta prueba, tenemos 60 minutos para realizarlas y 30 ítems que contestar, 30 respuestas. Importante, la prueba de comprensión lectora siempre es importante en el tiempo, es muy importante, ¿vale? Debemos intentar contestar el mayor número de preguntas, hacer las cinco tareas y por eso debemos estar pendientes del tiempo que nos queda. Debemos asignar una cantidad de tiempo a una tarea. 10 minutos, por ejemplo, estaría bien a cada tarea y luego el tiempo que nos sobrase, nos sobraría en 10 minutos, podemos repasar un poco todas las tareas. Vamos a empezar a analizar ahora las tareas una a una. ¿En qué consiste? Empezando por la tarea número 1, voy a ponerme aquí. Tenemos 10 textos con 7 enunciados breves, ¿vale? Tenemos 10 textos y luego tenemos 7 enunciados que tenemos que relacionar, ¿de acuerdo? Con estos 10 textos, ¿vale? ¿Cuál es el foco? ¿En qué debemos enfocarnos? ¿Qué es lo que nos pide, nos exige esta tarea? Bueno, pues la capacidad de entender, ahora me muevo hacia aquí, instrucciones, avisos, indicaciones breves y sencillas, es sencillo porque es la prueba de la 2, sobre direcciones, horarios, modalidades de pago, formas de pago, precauciones de uso para utilizar servicios, hospitales, centros de salud, centros comerciales, máquinas como cajeros, expendedoras de billetes, típicas máquinas que utilizamos las personas del país, pero también la gente, los turistas, cuando vienen, ¿no? Sobre todo los turistas, además, las expendedoras de billetes, por ejemplo. Y encontrar lugares, ¿vale? Bueno, pues estos son los tipos de textos, de los 10 textos que vais a encontrar, van a tener seguramente alguna de estas, va a estar enfocado o basado en alguno de estos tipos de texto, ¿vale? Los textos van a ser breves y sencillos, repito, sobre normas, instrucciones, avisos, carteles, ¿vale? que podemos encontrar en la calle, señales, alguna señal como que pueda prohibir algo, o que nos avise de algo, ¿no? Y además hay apoyo gráfico, es decir, que vais a ver cualquiera de estos textos con un apoyo gráfico, con imágenes, ¿vale? Cada texto va a tener de 30 a 40 palabras, ¿vale? En este caso, estos 10 textos tendrán de entre 30 y 40 palabras. Esto es en lo que consiste la tarea número 1. Vamos a ver ahora la tarea número 2. En la tarea número 2 tenemos 5 preguntas de selección múltiple, ¿vale? Vais a encontrar 5 preguntas, en las cuales tendréis ABC o 123, y debéis responder a una de estas 3 posibilidades en cada pregunta. ¿Qué se exige? ¿Cuál es la demanda? ¿En qué está centrada esta actividad? Pues lo que hace es evaluar nuestra capacidad para extraer la idea principal, la idea más importante, e identificar información específica. Si nos preguntan a qué hora es una actividad concreta, nosotros debemos saber contestar, encontrar esta información específica, concreta. Por ejemplo, si hablamos sobre la hora, sobre una fecha, sobre algo que debemos hacer en un determinado lugar o contexto, pues información específica. ¿Qué textos podemos encontrar? Cartas, cartas personales, correos. Digo cartas personales porque luego tenemos textos epistolares. Son cartas. Cartas que podemos recibir de una empresa, que podemos recibir del gobierno, que podemos recibir de cualquier lugar, ¿no? Reservas, confirmaciones, horarios, aclaraciones, ¿vale? Pues si hemos comprado algo, por ejemplo, y hemos mandado una nota en la cual nos quejamos, pues tal vez nos envíen una aclaración sobre el uso de un producto que hemos comprado, por ejemplo, ¿no? Este texto es más largo, ¿vale? Porque es solo uno y tiene de 220 a 250 palabras, ¿vale? Bueno, pues este es el texto, la tarea número 2. Pasamos a la tarea número 3. En la tarea número 3 vamos a encontrar 6 textos y debemos contestar una pregunta sobre cada uno de ellos. Pregunta también de selección múltiple. Habrán diferentes opciones. Entonces, nosotros elegimos la que creemos o la que sabemos correcta. ¿Qué se evalúa aquí? ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden que extraigamos las ideas relevantes, las ideas más importantes. Aquí no habla de una idea principal, sino de varias. Información específica, una vez más, de carácter previsible. ¿Qué quiere decir de carácter previsible? Bueno, pues que es lógica, que tiene sentido común también. Por lo tanto, bueno, pues aquí a lo mejor no se nos pide una respuesta sobre algo específico, sino que nosotros deduzcamos a través de la información, a través del texto, cuál es la pregunta más adecuada o la pregunta correcta. Seguimos con la tarea número 3, pero esta vez en el lado izquierdo, mi lado izquierdo de la pizarra. Y los textos son textos adaptados, es decir, no son textos originales para nativos, sino que son textos que se han extraído de algún lugar y se han adaptado para facilitar la comprensión en este examen. Son textos adaptados de material informativo, nos dan información, o promocional de revistas, periódicos, anuncios o avisos, blogs, foros... Bueno, hay una gran variedad de lugares de donde se pueden extraer estos textos. ¿Vale? Bueno, pues eso, en esto consiste la tarea número 3 del DLA2. La tarea número 4 consiste, o nos pide relacionar 9 textos con 6 enunciados. Es parecida a la número 1, donde relacionamos enunciados. ¿De acuerdo? Estas tareas normalmente suelen ser más complicadas. ¿Vale? Normalmente suelen ser un poquito más difíciles. Porque debemos relacionar, pues eso, un texto con 6 enunciados. Quizás nos piden una información concreta y debemos relacionarlo con un texto. ¿Vale? ¿Qué nos pide esta... ¿Qué se nos pide, qué se nos exige? Pues extraer información específica, información concreta que se encuentra en el texto, y predecible, información sobre la cual nosotros podemos deducir la respuesta, de uso habitual de tipo informativa o descriptiva. En este caso puede ser información acerca de algo o una descripción, de una persona, de una cosa, de una situación. De uso habitual, o sea que, bueno, es sencillo, es el DELE a dos. Sobre aspectos de la vida cotidiana, sobre aspectos que probablemente todos conocemos sin que tenga mucha importancia el lugar donde vivimos. ¿Vale? Pues cosas cotidianas que pueden, pues no sé, información sobre el desayuno, sobre la compra, sobre ir al cine, este tipo de cosas que podemos hacer en cualquier parte del mundo, prácticamente. ¿Qué tipos de textos encontramos? Carteleras de espectáculos. Carteleras de espectáculos, pues carteleras sobre una película, sobre una obra de teatro, sobre, bueno, una información, un espectáculo, un show que va a tener lugar en algún sitio. Guías urbanas, estas guías que nos explican qué lugares de una ciudad podemos visitar, por ejemplo, guías urbanas. Publicidad, información turística, estos folletos típicos también donde podemos encontrar información turística. Productos de consumo, información meteorológica, el tiempo, aquí muy concreto, por lo tanto, estudiar el tiempo, porque puede resultar útil, aunque, bueno, la mayoría de información la vais a encontrar ahí en, en, está todo en el texto, pero bueno, si sabemos el vocabulario meteorológico, que no es mucho y no es muy complicado, pues, perfecto, esta parte ya la tenemos cubierta. El horóscopo, ¿vale? Importante, el horóscopo. Menús de restaurantes también, echarles un vistazo, estudiarlo, preparar esto. Ofertas de trabajo, también, alguna oferta de trabajo que podemos leer en un anuncio del periódico, pues, también podría ser una posibilidad. Cada enunciado tendrá de 50 a 70 palabras, en este caso. Y, por último, la tarea número 5. La tarea número 5 consiste en leer un texto y contestar 6 preguntas de selección múltiple. Una vez más, se repite este patrón. Tenemos 6 preguntas, 3 posibilidades y elegimos la que es correcta, o deberíamos elegir la que es correcta para aprobar el examen, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este texto? Pues, extraer la idea general e ideas esenciales. Idea general e ideas secundarias, las ideas más importantes. Podemos encontrar biografías e identificar la idea general y cambios de tema en noticias breves y sencillas. ¿Vale? O sea, cambios de tema. Tal vez nos están hablando de, por ejemplo, de un viaje que hicieron y de repente, de ese viaje, pues, pasan a hablar sobre el tiempo. La meteorología en general. ¿No? Bueno, pues, ahí hay un cambio de tema. Nosotros debemos identificar que esto ocurre. Noticias breves y sencillas. ¿Vale? Repito, es un A2. No puede ser muy complicado. Texto. El tipo de texto que vais a encontrar. Reseñas biográficas sobre autores, premiados, personajes de actualidad, en diarios, blogs, etc. ¿Vale? O sea que, reseñas biográficas. Esto también podéis prepararlo. Podéis buscar reseñas críticas sobre libros, sobre autores que sean muy conocidos. ¿Vale? Y ver qué vocabulario... El vocabulario que van a utilizar no puede ser muy complicado. Pero bueno, esto es algo que nosotros podemos preparar previamente para cuando llegue la hora del examen, pues, sepamos o no tengamos tantas dificultades. En este caso, son de 350 a 400 palabras que tiene el texto. Así que, bueno, en total creo que son unas 2.000... De 2.200 a 2.500. Estoy hablando de memoria. Ahora mismo, no lo sé. Puede que me equivoque. Pero, bueno, tenéis en cualquier caso diseccionado el número de palabras por cada tarea. ¿Qué más puedo deciros? Pues nada, pues aquí tenéis el resumen o una guía de trabajo para preparar esta parte del examen de la 2, la compresión lectora. Así que, bueno, enfocaros en toda esta información que yo os doy. Muy importante, a la hora del examen vamos a intentar estar relajados, no ponernos muy nerviosos. Podemos tomarnos una tila o algo que nos calme, si queréis, si vais muy nerviosos y siempre intentar estar un poco por encima del nivel para luego, cuando llegue la hora del examen, si rendimos por debajo, bueno, pues aún podemos estar por encima del nivel que se nos pide. Pero, bueno, ante todo, pensad que si, bueno, suspendéis, pues vais a tener otra opción. O sea, que el mundo no se acaba cuando se suspende un examen del DELE. Hay vida después de un suspenso, ¿vale? O sea, que no os martiricéis por eso. Si os gusta el vídeo, le dais al OK, ese pulgar arriba, os suscribís al canal y compartid también el canal. Si tenéis amigos que se van a presentar al examen como vosotros, pues esto puede ayudar, ayudarlos. Eso es todo. Muy bien, mucha suerte para el examen. Nos vemos en otra ocasión. La vida puede ser maravillosa. Siempre disfrutadla. Y eso es todo. Hasta la vista. Chao.